Hola mis queridas amigas, amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy, hoy se lo voy a dedicar a mi queridísima Cami Gallardo que estrenó un tema hace dos días y no, y no, no, no le pido disculpas por la demora, pero bueno, pasaron un montón de cosas estos días hace poquito estuvimos reaccionando a Aitana, que es una artista, para los que no conocen a Aitana que seguramente la conozcan porque es muy famosa, es una artista española que la está rompiendo toda contemporánea de Cami, pero bueno, nada, y aparte de eso, bueno, estuve trabajando, saliendo, miren como tengo la voz imagínense, que les voy a contar. Antes de empezar con esta nueva video reacción a Cami, al tema mía que es su nuevo tema, me gustaría tomarme unos minutitos o unos segunditos para echarle algo de algo importante o sea, como saben, yo soy argentino, Cami casualmente es chilena y se habla mucho, por lo menos, bueno, todo el mundo habla del pan, no sé si todo el mundo, pero hay como un dicho popular, se podría decir que hay una enemistad entre argentinos y chilenos quiero aprovechar este momento para desmentir por completo esto, ya que a ver, yo tengo un montón de amigos y de amigas chilenos, mismo acá en España tengo amigos chilenos, tengo un montón de amigos por el mundo chilenos tipo, tengo una amiga que vive en Francia, tengo otra amiga que vive en México tengo amigas chilenas, si ustedes saben que pueden vivir allá, tengo amigos y amigas chilenos que viven en Santiago, en San Pedro de Atacama, en un montón de lados y la realidad es que la relación entre los argentinos y los chilenos es buena claro que hay gente tonta, estúpida a cabeza de Tarmu, pero esa gente, esa gente no es porque sea argentina o porque sea chilena, la estupidez humana no distingue ni de razas, ni de países, ni de nada, esta estupidez humana y ayer justamente tuve una charla con una española que me decía esto ustedes los argentinos y los chilenos no se llevan bien, no se lleváis bien, me dice y yo no, 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 hay algunos argentinos y algunos chilenos como hay algunos españoles y algunos portugueses o italianos o argentinos con españoles o de cualquier nacionalidad del mundo que no se llevan bien, pero eso es así porque, a ver, somos seres humanos y los seres hermanos son boludos a veces y prefieren llevarse mal entre sí en vez de llevarse bien que es una locura, para mi forma de ver las cosas, ¿no? así que bueno, quería aclarar este punto, ¿para qué? para que si vos estás escuchándome y no sabías sobre esto y pensabas que, no, 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 son países que se llevan mal no, al contrario, yo me mando todo el tiempo, con mis amigos chilenos nos mandamos abrazos de cordillera ¿entendés? te mando un abrazo de cordillera amigo, te mando un abrazo de cordillera hermana ¿entendés? o sea, ¿por qué? porque somos vecinos de cordillera, o sea, tenemos la bendición de tener la cordillera de los Andes en nuestro país la cordillera más larga del mundo, que es hermosa y que recorre toda América o sea, nada, qué más decirles que, 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 que amo, que amo Chile y me encanta la gente de Chile, los quiero un montón y a todos los cabezas de termo que vean este video, que les dé por culo así que bueno, nada, ahora sí, amigas, amigos, vamos con una nueva videorealización musical ¡ay, te pico bobo, boludo! ¡ay, te pico bobo y me encanta tu sombra! Bueno, ya quiero avisarles que este tema me está poniendo a pie en la gallina porque ya arranca con esos tonos de cami, de folclore que me vuelan la cabeza, la tapa de los sesos Dios, que es, tiene una voz, un talento chicos que es único, único de verdad Hola No, no, pará, pará Justo estaba haciendo un render de otro video que nada que ver, vamos a rebobinar por favor porque esto es una falta de respeto, hay que verlo desde el principio Tan lejana tu sombra Me vi Curando todo lo que sobra Cuando nadie más me veía, me vi Y me quise hacer Y suelto piernas, suelto brazos, suelto lo anclado Lo poco deseado Lo que me ha llenado, lo desamparado Y me vi, cuando nadie más me veía Me vi, cuando nadie más me veía, me quise hacer Mía 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 a ver voy a tener acá porque quiero ver un segundo esto, pero primero quiero decir que no entendí nada de lo que pasó, no sé si pasó un terremoto, si sobrevivió no sé qué pasó pero me partió al medio me partió al medio, o sea esa voz que te parte al medio, y que posta extrañaba mucho esos temas, que te digo extrañaba escuchar esa voz que me agarraba por alma, es increíble o sea, no no hay palabras para decir lo que te transmite con su monta viva este la producción de Ravid House dirigida por Nuno Gómez no entiendo nada nada Camis me encantas me encantas, o sea, posta, placa la rompes toda, que no te digas esa garganta no pierdas nunca ese talento que tenés tan bello tan lindo tan lindo extrañaba mucho escuchar escuchar esa voz extrañaba muchísimo sinceramente me dejó emocionado o sea, fíjense cómo arranqué el video y cómo lo terminó casi llorando y no entendí ni de qué iba el video a ese nivel a ese nivel ay Dios es de la teoría en fin nada amigos amigas les agradezco mucho por estar acá gracias por el aguante siempre y bueno gracias Camis por este tema por deleitarnos con tu talento con tu voz amigas amigos nos vemos en el próximo video chao chao chau 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 Gracias por ver el video.